¿Cómo se cultivarán estos champiñones? El champiñón se puede cultivar de dos formas. El proceso más controlado se desarrolla en paja de cereal. Primero, se trocea y se moja la paja, con la que se forman pilas de unos 2 metros y medio de altura. La paja se agita durante dos o tres días con palas mecánicas para que se oxigene. Así se fermenta. Después permanece tres o cuatro días más en cámaras con temperaturas controladas mediante vapor de agua y ventilación. Así se consigue el compost, que se mezcla con la semilla del champiñón y se envasa en plásticos, donde se dejan unos agujeros por los que saldrán las setas después de los procesos de incubación y cultivo. Si es verano, en 30 días ya se puede recolectar el champiñón. En invierno, hacen falta 40 días. También se puede obtener un champiñón más salvaje en 18 días, con el método tradicional. Aquí se cubre la semilla con tierra roja. La tierra está a unos 22 grados, mientras que la temperatura ambiente es de 18 grados. Se empieza a regar y cuando el champiñón despunta, se añade ventilación. Este champiñón salvaje es más blanco y más duro. Y así los encontramos en la tienda, en formato entero y laminado.